Revelan videos que muestran el accionar de los delincuentes que asaltaron agencia bancaria en la libertad. Además, joven quien fue filmada durante show en un club nocturno presentó denuncia contra organizadores del evento. También agente de la ATM recibió varias puñaladas durante asalto a un bus urbano. Así empezamos esta emisión de la noticia en la comunidad. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos, listos en este fin de semana ya, laborable por cierto, o de días laborales, laborables, viernes 6, 6 de diciembre. Quinto por todo lo alto de fiesta, Adriánita, buenos días. Hermosa canción, ¿cómo está mi querido Hugo? Muy buenos días. Desde ya lo voy extrañando, porque hasta hoy los acompaño aquí en esta emisión informativa. Ya el lunes viene mi querida compañera Rosalena Vázcones. A ver, díganme. A ver, ¿cómo es que hasta hoy no más? ¿Hasta hoy no más? El pueblo, vea lo que dice el pueblo, la voz del pueblo, la voz del Dios. ¿Hasta hoy no más? Hoy Hugo, no digas eso. Si amanezco por ahí en algún callejón el lunes, será culpa de Don Guito Babilán. Ahí está, ahí está. ¿Hasta hoy no más? Yo no tengo la culpa, es el pueblo. A ver, ¿el pueblo qué dice? ¿Hasta hoy no más? Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa. Me echa la culpa a mí. ¿Quieres que Rosalena? Adriánita, estoy nomás. Tampoco así. ¿Que venga Rosalena? ¡No! Yo cuento, yo qué culpa tengo yo. Vamos a aprovechar en todo caso. Aprovechemos. A informar con toda la energía y todas las vibras positivas para ustedes, queridos televidentes. Hoy, hoy es lindo, hoy, hoy es todo, hoy es todo, hoy es todo, hoy, hoy tiene que pagar todas las apuestas por si acaso adelantado. Y por las mismas. A mí me vas a pagar las apuestas por si acaso. A saldar la cuentita, por las mismas, por ahí. Vea, vea, vea. ¿Aquí yo también pongo la música? No, 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 ahí ya. Entonces ya cuento, ya sale de mis manos, ya está por allá adentro. ¿Que se vaya hoy día? ¡No! ¿Que venga Rosalena? ¡No! ¿Que se vaya hoy día? ¡No! ¿Que venga Rosalena? ¡No! Mírenlo, eso le di, está tan lindo. Bueno, he de regresar, he de regresar. Y recargada. La van a hacer llorar, la van a hacer llorar, la van a hacer llorar, la van a hacer llorar. No la escuché, me perdí ese comentario del productor. Produtor, ponte algo ahí. ¿Que se vaya hoy día? ¡No! Cerrucho, 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 esta noche. ¡No! 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 Yo ya dije, si me crean, una enemistad con Rosalena... Y eso que no está el señor Arevalo, y eso que no está el señor Arevalo. Espere que ya mismo dentro el señor Arevalo y va a ver usted el relajo que echaron aquí. Ahí es donde yo digo, el relajo que echaron aquí. Ya viene Arevalo. Sí, ya viene, ya está escuchando todo esto, preparando sus comentarios de mi lado. Ya me lo Arevalo un ratito nomás, que no va a entrar al aire. Ni ha pagado, ni que ha pagado las apuestas, ni se quiere ir. A mí me ha pagado mis cuatro sándwiches, por si acaso. Eso sí. Ya me hagas el billete, si es que usted gana, se lo devuelvo. Yo ni me acuerdo, ya jugaron, ya perdí. Ah, hace rato que ya perdió. Estaba en otra, créanme. Ni me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasó. Uy, ¿está se me lleva yo hoy día? Que venga Roselena. La gozadera allá en switch, en el sonido que este, que este. En lugar de recibirla con bombos y platillos va a llegar. Con las luces apagadas. Las luces apagadas, pero ¿por qué no las veo? Bueno, bueno. Queridos amigos, una semana, la primera de diciembre. Terminada, acabada, así que por ahí vamos avanzando. El contador al final de la noticia de la comunidad, o lo va a poner en este momento, señor productor. Al final, ¿verdad? Al final, para saber cuántos días faltan, horas, días, minutos, cuánto falta para la Navidad. Bueno. Sí, señor. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí, míralo, míralo. Ahí viene. Venga, venga, venga. Venga invitado especial, tía. Venga, como invitado especial, hoy día. Estás invitado especial desde el inicio, ya. Estás invitado especial hoy día. Oye, Adriánita que se está despidiendo, hermano. Adriánita se está despidiendo. Sí, señor. Adriánita se está despidiendo, dice la gente. Y el beso. El beso a Adriánita, digo. ¿Qué pasó, Adriánita? Oye. Va a ayudar. Y mira lo dice el pueblo. A mí me dice el pueblo. Que se vaya, Adriánita, día. No. No. Que venga Roselena el lunes. No. No, 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 no. No se va. Pone la canción del chavo. Pero regresaré pronto. Perdón, Adriánita. Ya lo tienen listo. Espera, espera, espera. Esto es así. Ahí. Ella sabe coger bien ahí el... Vaya, 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 vaya. No, no, no. No, no, no. Oye, si eso es suyo. A mí me quiere... Me quiere a mí para... Me quiere a mí para... Cantar en la cara a otro. Bueno, ¿cómo es ese? ¿Quieres que vaya a Adriánita? Ágame, vágame. ¿Se va a Adriánita o no? Que se vaya a Adriánita. ¡No! Que venga Roselena. ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo me río llorando. Esa es mi risa. No se va. No te vayas hoy día, ¿cómo es? No te vayas hoy, ¿cómo es? No te vayas hoy, ¿cómo es la canción que hiciste hace un momento? No te vayas hoy. Imagínense eso. Oigan, déjeme decirle una cosa, mi querida de la tita. Dígame, dígame. Hoy día, o sea, la gente va a pensar que se va al canal. No, 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 para nada, para nada. No, 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 no. ¿Usted tío también tiene que especificar? No, no, no. ¿Y me quiere dar eso? ¿No quiere que me vaya yo? No, 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 para nada. No, 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 no. Porque ya regresa Rosalena. Arianita ya flipó que estoy bien. Cuidado con ese palo. ¿Usted tiene la maldición? ¿Quién tiene la maldición? ¿Quién tiene la maldición? Oiga, además, una cosa, ya mismo vamos a trabajar, espero que nos estamos divirtiendo. Además, toma rápido la foto, viendo quién no está el lunes. ¡No! ¿Que se vaya a ir, Arianita? ¡No! ¿Que venga Rosalena? ¡No! Oiga, pero no es que se va a RTS, sino que va a... Para nada, para nada. Y hoy día la vamos a despedir como se merece. ¡Ay, qué bueno! ¿Me van a mis anuncios de pago antes que se vaya? Perfecto. ¿No cuándo es que pierda? Yo he perdido mismo. Yo sigo mi canal querido, por si acaso, en mi labor de reportera. Oiga, un sango de choclo y de camarón que nos vamos a pegar. ¡Ay, ay, ay, ay! A la salida. Bueno, me la saco. ¡Qué se quede, eh! ¡Qué se quede, eh! ¡Qué se quede, eh! ¡Qué se quede, eh! Y va a pagar, me va a pagar. A ver, aquí estamos, venga, Arianita, que me está enfocando aquí. Ahí estamos. Ya mismo. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar, vamos a trabajar ahora sí. Ya es momento de trabajar. Vamos. Vamos con esta información. Dos casos de secuestro extorsivo se registraron esta madrugada. Se quiere matar, Dios. En diferentes sectores de Guayaquil. Uno de los robos fue perpetrado por dos extranjeros. Uno de los secuestros era, ¿no? Veamos. Mientras realizaba una carrera desde la ciudadela Marta de Roldós hacia el sector de Pascuales, un taxista informal fue víctima de secuestro extorsivo por parte de quienes fingieron ser pasajeros. Vino una decisión que iba atrás, un colorado alto, con lente, y me pegó con el revólver, con el tambor, me lo pegó aquí y me dejó soñado. Al que me deja el soñado, el otro que iba adelante, coge el volante y me orilla en allá, ponlo ese parqueo y me amarra. Los delincuentes mencionaron que necesitaban el carro para hacer una vuelta. Luego, abandonaron a su víctima en el sector de La Ladrillera, al noroeste de la urbe. Me llevan amarrado y me ponen el revólver aquí en la cabeza. Con el gatillo, me apuntan, si no te muevas con la bola, si no te metes un tiro. Me insultaron. Ya yo venía, yo le digo, pana, tengo un hijo chiquito, no me mates, le digo. Este no fue el único caso registrado la madrugada de este viernes. Mientras realizaba una carrera por la autopista Narcisa de Jesús, un taxista informal fue abordado por dos extranjeros. Se logró dar con el paradero el vehículo, pero los maleantes se habían retirado en un vehículo motocicleta del sector. Gracias a Dios, el señor conductor salió ileso del asalto. La policía tuvo conocimiento de lo sucedido, montó un operativo y a los pocos minutos logró recuperar el vehículo robado en el sector Paraíso de la Florida. Informó Jorge Salazar. Y atención, revelan los videos captados por las cámaras de seguridad de la entidad financiera que fue asaltada en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. En las imágenes se puede observar la audacia de los antisociales, quienes llegaron armados y con vestimenta similar a la usada por agentes de la policía. Imagínense, Carlos Julio Gurumendi con los detalles enseguida. Los videos de la entidad financiera muestran cuando los antisociales ingresan con arma en mano, apuntando al guardia, a quien lo someten, poniéndolo boca abajo en el suelo. Los antisociales piden a estas dos mujeres quedarse quietas y tomar asiento. Al instante entran otros pillos, quienes corren a la caja principal. La otra cámara capta como uno de los antisociales rompe uno de los vidrios con la cacha del revólver. Y luego pide al cajero tirarse al suelo. En tanto, el otro sujeto se lleva todo el dinero recaudado. Los delincuentes llegaron a la institución financiera ubicada en el cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, con vestimenta similar a los de los policía, a bordo de dos motocicletas. Las primeras versiones de los señores guardias y de las personas que estaban adentro manifiestan que estaban vestidos de color negro, asimilando a los policías del grupo de operaciones motorizadas. El perjuicio asciende a 15 mil dólares. Por ahora solo se han logrado encontrar las dos motocicletas en las que se movilizaban los delincuentes. Informó Carlos Julio Gurumet. Ahora les informamos que varias casas fueron destruidas por un incendio registrado en el cantón Juján, provincia del Guayas. Alfredo Baquerizo Moreno se llama el cantón más conocido como Juján. Las llamas provocaron el estallido de varios tanques de gas. Reducidas a escombros, quedaron nueve casas de caña a consecuencia de un incendio. El percance se produjo pasadas las 17 horas del jueves, en la cooperativa 1 de mayo, en el cantón Juján. Todas mis cosas, todas mis cosas, todas mis cosas, todas mis cosas, nada. Ya vi la candela que estaba ahí apropinada. Quise patear la puerta de allá, de esa casa, de ahí para ver, pero ya el tanque me voló y ahí corrió la candela y ya no se pudo hacer nada. Existen más de 50 personas perjudicadas. Al momento de la tragedia, la mayoría no se encontraba en casa. Se me quemó toda la casa, se me quemaba lavadora, televisor, todo, todo, las camas, no tengo donde dormir. Y quisiera saber quién nos puede ayudar en esta cuestión. Queremos que nos lleguen las ayudas porque hay muchos niños afectados, familias que no tienen donde dormir, todo se perdió. El cuerpo de bomberos informó que la situación se agravó debido a la explosión de varias bombonas de gas de uso doméstico. El posible origen, nosotros justamente estamos haciendo un análisis de lo sucedido, que son de pronto los cilindros de gas que la explosión y eso ha originado la causa. El incendio no dejó personas heridas ni víctimas mortales que lamentaren, informó Jorge Salazar. La joven quien fue filmada durante un show en un club nocturno presentó la denuncia por el delito de violación a la intimidad por omisión contra los organizadores del evento. Veamos. Acompañada de sus familiares y su abogado, J.A. llegó hasta la Fiscalía del Cantón Milagro en la provincia del Guayas a presentar una denuncia por el delito de violación a la intimidad por omisión. Esta situación se da una vez que se difundieran videos donde Yuliza participa en una fiesta con stripper junto a otras tres mujeres. Ante ello, la joven dice estar arrepentida y pide que paren la mano con la difusión de dichos videos. El daño psicológicamente siempre queda porque he sido víctima de bullying cibernético por todos los lados. Yo solamente quiero que ya dejen de andar difundiendo los mensajes, los audios, los videos, porque es para mí un poco bochornoso toda esta situación, lo que está pasando. Su abogado sostiene que no buscan lucro económico, sino que se permita que esta clase de hechos no sigan ocurriendo. De allí que la demanda contempla acciones civiles contra el propietario y los organizadores del evento. Los organizadores y propietarios del evento no garantizaron esa privacidad que tenía el evento de la cual había sido promocionado. En virtud de aquello, ellos incurrieron al permitir ingresar teléfonos. La experiencia no me dejó buena, porque como toda joven necesita divertirse y entonces nunca pensé que iban a hacerme este daño. El delito de violación a la intimidad por omisión está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y establece una prisión de uno a tres años de recusión. De su parte, la Fiscalía procederá a investigar los hechos. Informó Carlos Julio Gurumén. Bueno, ya lo habíamos señalado anteriormente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como que no creo que sean muchos los que tienen ese derecho de tirar la primera piedra. Mujeres contra mujeres, porque lo que había ahí eran mujeres. Y que gritaban porque se escucha. Gritaban, me, 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 y otras cosas más. Pero como chivo, como chivo en potrero. ¿No? Y se dedicaron a grabar y hacerle daño a esa familia, a esa chica, a su madre, a todos los que estuvieron en el entorno de ella. ¿Verdad? Sin darse cuenta que igual que ustedes, esa chica es, tiene familia, es madre, no sé si será madre, pero es miembro de una sociedad. Tiene derecho a su intimidad. No se dan cuenta que como ustedes va a parir cualquier momento, como cualquier mujer. No se dan cuenta que va a ser madre si ya no lo es. No se dan cuenta que es hija, como todas ustedes, las que gritaban como chivo. Y las que hacían barra y que estaban disfrutando del momento y que a lo mejor también sentían en su cuerpo el calor de querer estar ahí. Estoy seguro que la mayoría estaría con esos deseos. Porque así es, el evento era de esa manera. Y así es el ser humano. Ese es el comportamiento del ser humano, hombre o mujer. Pero destruye, daña, perjudica. Haz lo que te dé la gana con la honra de ella. Y si fuera tu madre, tu hermana, tu hija, ¿te hubieras hecho eso? Pregunto nomás para las que grabaron y subieron a las redes eso. ¿Te hubiese gustado que seas tú? Tú, tú, sí, tú, la que grabaste y subiste a las redes. ¿Te hubiese gustado que fuera tu madre, que fuera tu hija, que fuera tu hermana? ¿Te hubiese gustado? Estás tú en condición. Ustedes, las que grabaron o tú, las que grabaste, las que subieron a las redes. Pueden tirar la primera piedra. Nunca han hecho algo parecido. Y quizá han hecho cosas peores. ¿Verdad? Como quitar marido, por ejemplo. Hay muchas que andan por ahí muertas de la risa y andan quitando marido. Que da gusto. Y viven con hombres casados como si fueran señoras. Y son unas veredas sinvergüenzas. ¡Sinvergüenzas! Y de eso no se dan cuenta. Y no dicen nada. Claro, son ellas. Pero a esa mujer la condenaron. A esa chica la condenaron. Y quiero saber cuál de los que estaban ahí. ¿Cuál de los que estaban ahí y gritaban? Puede hacer lo que Cristo dijo. Tirar la primera piedra. Como que ninguna, creo. Como que ninguna. Vamos con más información. Échale, échale. Échale, señor productor. Échale. Noticias de último momento. Ocho de la mañana y veinte minutos. Ocho y veinte minutos de la mañana. Charlie Pisa. Nos conectamos inmediatamente con él para conocer esta noticia de último momento. Charlie, te escuchamos. Buenos días. Adelante. Infórmanos. Muchas gracias, Hugo. Así es, amigos televidentes. A esa hora de la mañana la Policía Nacional realiza un procedimiento. Estamos exactamente a un kilómetro del distribuidor de tráfico de Durán, cerca del recreo. Bueno, del lado de acá ya es la vía Durán-Boliche. Donde han encontrado una persona, lamentablemente, sin signos vitales. Del reporte preliminar que se tiene la Policía Nacional no tiene signos de violencia. En heridas se arma de fuego. Tampoco de armas cortopunzantes. Están esperando personal de criminalística que avance hasta ese sector. para que puedan verificar bien el cadáver, a ver si es que hay alguna documentación de lo que podemos observar. No tiene zapatos, no hay camisetas, viste un pantalón jean. Y es una conceptura un poco gruesa también. Y si alguien, si hay personas que tienen a ciudadanos o familiares desaparecidos a esa hora de la mañana, pueden quizás acercarse hasta ese lugar para que puedan también verificar o preguntar información a la Policía Nacional si es que es o no su familiar que se encuentra, lamentablemente, sin vida en ese lugar. Estamos aquí a unos 30 metros de la vía principal. donde también la ruta, donde dejan a personas lamentablemente copolaminadas. Personas que son víctimas de delincuentes en las bandas de Dulcesueños y que personas que trabajan por ese lugar y estuvieron hace pocos instantes indicaron de que no se trata de un ciudadano que habite por este sector. Aquí nos encontramos junto a una bodega, hay una cantera también. También entran bolquetes y personal a trabajar que venden arena y personal de criminalística y de la DINASEC han arribado en ese momento y van a verificar el cadáver de la persona que se encuentra tirada ahí. Estuvieron algunos perros que andan por este sector cerca del cadáver y ya fueron retirados por parte de la Policía de Servicio Urbano que ha colocado la respectiva cinta de seguridad para evitar que más personas se acerquen y que la policía especializada en ese tipo de casos realice el respectivo peritaje hasta que llegue el vehículo de medicina legal y haga el respectivo también procedimiento y retiro del cuerpo para que sea trasladado al laboratorio de criminalística. Nosotros vamos a... ¿Qué se está acercando, señor caballero? Buenos días. ¿Conocen por si acaso al ciudadano? No, amigo, yo no. Yo trabajo acá, yo no conozco. Nunca lo han visto por aquí. Vamos a ver si conversamos con... Está ocupado el oficial encargado del circuito. Pero están en este instante tratando de verificar el abecimiento si hay algún tipo de indicios cerca del cadáver en ese lado de la vía y así comienza la investigación para saber exactamente qué sucedió. Lo que sí vemos es que la cabeza del ciudadano está un poco... No sabemos si decirle con sangre, si tiene en el cuello, pero sí está un poco morada. Están haciendo la verificación en ese instante. Nosotros vamos a tratar también de tener algunos detalles en pocos instantes si hay información ya de quién se trata o si llegan familiares a ese lugar para verificar lo que ha sucedido con aquel ciudadano. Obviamente se encuentra sin zapatos, sin camiseta, abandonado a pie de una cantera donde ingresan camiones, trailers a retirar arena. Y hay personas que laboran aquí y lo han visto en las primeras horas de la mañana y han informado inmediatamente a la Policía Nacional. Aquí hay un caballero, vamos a ver si conversamos con él. Buenos días, ¿cómo le va, amigo? Lamentable la situación, un ciudadano sin vida aquí cerca de su lugar de trabajo. Sí, maestro. ¿Usted se percató, llamó a la policía? Sí, yo informé. ¿A qué hora? Como a las cinco y media, más o menos. ¿Usted duerme aquí o vio que entró un vehículo? ¿Qué sucedió? No, a nosotros no se vio nada. Ya de viejo que nos dimos cuenta ya que había algo. ¿De qué fue? Claro, de noche no se ve que esto es oscuro. Esto no se ve. Ya de viejo que ya los perros estaban ladrando. Y ahí ya me percaté. ¿Llamó a la policía? Ahí llamé a la policía. Ahora, pero lo que se puede ver que el cuerpo tiene algún tipo de heridas. No se le ve heridas. ¿O ha sido horcado? Según los policías estaban conversando, es que es como la mina. Es como la mina. No tiene zapatos, no tiene documentos. Nada. Nada. ¿Ven ustedes que aparezca algún familiar? ¿En serio? ¿Pero sorprendidos en todo el caso? Oh, asustados y sorprendidos. Eso no se ve todos los días. Claro. Más adelante sí se han visto otros casos que los han dejado abandonados. Ah, ahí sí. No sé, porque mi caso es primera vez, por eso estoy sorprendido. Bueno, le he dejado, lamentablemente, una persona sin vida aquí cerca de su lugar de trabajo. Él ha avisado a la Policía Nacional que ya ha llegado con la unidad especializada para que realice en ese momento el peritaje y ya mismo el levantamiento del cadáver con personal de la DINASET. Es un ciudadano de aproximadamente unos 40 años, con sectura gruesa, con pantalón yin, medias blancas, que se encuentra aquí abandonado el cadáver a pocos metros de la carretera. Compañeros, buenos días. Hecho, sin duda, en todo caso, estaremos pendientes de las declaraciones del oficial de la policía, la entidad encargada de determinar con exactitud qué fue lo que sucedió, la causa exacta del deceso de este hombre, aparentemente es copolaminado. Volveremos a contactarnos contigo luego. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Le contamos que un agente de la ATM fue herido con varias puñaladas por delincuentes durante un asalto en un bus urbano en Guayaquil. Asegura que volvió a nacer, que pudo regresar con su familia a casa pese a todo lo que le tocó vivir. Para Héctor, este jueves 5 de diciembre será una fecha que nunca olvidará, pues iba en un bus de transportación pública cuando algo que no esperaba sucedió. Él fue el más afectado. Dos delincuentes armados, uno con cuchillo y otro con revólver, comenzaron a despojar de sus pertenencias a los usuarios que iban en el micro de la línea 118. Yo me resistí, en la cual este individuo que estaba con el cuchillo procede a herirme, a lanzarme, o sea, cortes en los brazos y afectando a mi humanidad. Él se desempeña como conductor civil de la ATM, es decir, aquel que se encarga de manejar los vehículos oficiales de la Autoridad de Tránsito Municipal. Hubo algo que defendió mientras forcejeaba con el delincuente. Me robaron mi pertenencia porque una de las cosas que yo llevaba en mi mochila era mi uniforme, mi uniforme que es el sustento de mi trabajo. Ahora está recuperándose. Exige a las autoridades de seguridad implementen mayores controles para evitar que este tipo de situaciones se repitan en la ciudad. También pude luchar con él y fueron varias veces las que él aceptó lanzarme de diferentes formas para apuñalarme, o sea, quería como apuñalar mi cuerpo y yo metí a mis brazos. En rueda de prensa, la policía daba los detalles de los hechos que están tras la pista de quién o quiénes serían los causantes de este suceso. Esta persona había estado trasladándose a su lugar de trabajo en un bus. Es víctima de un asalto que se encuentra estable. Había sido atacado con un arma blanca en su mano derecha y brazo y antebrazo derecho. Por lo pronto Héctor está bajo cuidados en su hogar tratando de olvidar un suceso que pudo terminar en tragedia precisamente en el mes de la Navidad. Informó Julio César Sao. Terrible esta situación con los delincuentes. Otro... Perdón. La DICI está exactamente también otro caso. Otro caso más con agentes de la ATM o con agentes de tránsito. ¿Cuándo va a parar esto? Ese es el problema. ¿Con qué protección cuentan estos jóvenes? Con ninguna. Se revela el video del momento cuando un agente de la ATM recibe un disparo por parte de un delincuente durante una persecución. Esto sucedía al sur de Guayaquil. Afortunadamente, el uniformado se encuentra fuera de peligro. La señora alcaldesa de la ciudad, doctora Cintia Viteri, reiteró su postura de que los agentes de la ATM deben estar armados. Creo que tiene toda la razón, señora alcaldesa. Pero eso sí, deberán ser lógicamente muy bien entrenados para que le den el uso adecuado a esa arma que se le va a confiar. Veamos el video. Fueron minutos de peligro y una persecución que terminó con una tentativa de asesinato. Dejando un agente de tránsito con una herida de bala en la cabeza. Ocurrió en plena vía perimetral cerca del ingreso al tren y puerto. Eran horas en que estaba en vigencia la ordenanza de prohibición de circulación de dos hombres en motocicletas y el operativo de control entre la Policía Nacional y la Autoridad de Tránsito Municipal iniciaba. Los uniformados fueron alertados de un supuesto secuestro en una camioneta que fue acelerada inmediatamente. Después de las investigaciones la policía logró determinar que los sujetos armados se habían equivocado de víctima. No se había tratado de la persona buscada. Es decir, alias a quien buscaban es alias Teodoro más no a la persona que había sido plagiada en la noche de ayer. La persona que iban a secuestrar y presuntamente asesinar es uno que se dedica al microtráfico en este sector del sur de la ciudad. La inspección ocular técnica permite hoy en horas de la mañana ya con la luz del día encontrar la bala la misma que será sometida a los respectivos análisis y cotejamiento balístico. El gerente general del ATM Andrés Rochi y la alcaldesa Cintia Viteri visitaron el hospital del IES de los Eibos a Ricardo Manzaba. Aquí la burgomaestra anunció que buscarán la forma legal para que ellos participen de estos operativos pero armados. Aquí los delincuentes en Guayaquil no están armados con palos o piedras. Los delincuentes aquí están armados con armas de grueso calibre. Lo que está sucediendo en este momento es la consecuencia de una ley que desarmó a las víctimas y armó a los delincuentes. Necesitan tener armas y si la ley lo prohíbe la ley debe cambiar. Y dio detalles al cuadro clínico del agente del ATM que está fuera de peligro. El cráneo ha resistido al impacto de la bala pasó por el lado izquierdo de su cabeza ahora le van a hacer una intervención que va a durar aproximadamente una hora para poder limpiarle las esquirlas que dejó la bala que dijo que solamente fue en cuestión de segundos que él se hizo un poco para un lado y la bala pasó aquí en vez de en la frente. En ese caso la muerte suba centímetros el agente de tránsito informó Charlie Pisa. Y bien una persona murió en un accidente de tránsito que se registró en una vía en Puerto Viejo Manta en la provincia de Manaví las autoridades investigan las causas del percance. Este accidente de tránsito ocurrió en la vía Puerto Viejo Manta en la provincia de Manaví como teoría principal se presume que el conductor del vehículo liviano perdió pista y cayó a un costado de la vía gracias a un llamado de auxilio de un testigo del hecho elementos de socorro acudieron al sitio para verificar lo sucedido. Pudimos contatar que se trata de una pérdida de pista con estrellamiento como consecuencia. El hombre identificado como Luis Zambrano falleció de inmediato pese a los intentos de salvarle la vida familiares del oxiso no estaban presentes en el sitio del siniestro. El vehículo va a ser trasladado en cadena de custodia al centro de retención vehicular de la comisión de tránsito del Ecuador y la persona fallecida al centro forense del Cantón Manta para que se se le proceda a realizar la necrocha de ley. Y las investigaciones iniciaron para dar con la causa exacta del accidente de tránsito informó Adriana Peralta. Continuamos informando 8 de la mañana y 34 minutos detienen al presunto autor del asesinato del guardia de seguridad esto ocurrió en el Cantón Quevedo provincia de los ríos al momento del operativo de captura del sujeto de nacionalidad venezolana extranjera nacionalidad extranjera no existe no sé cuál es la nacionalidad extranjera disparó contra los uniformados El presunto asesino del guardia Ricardo Valencia fue identificado como Junior C de nacionalidad venezolana fue capturado en el sector 20 de febrero del Cantón Quevedo la policía lo buscaba y lo halló armado pues recibió a los uniformados a balazos impactando a un miembro del GOE en el pecho afortunadamente portaba su chaleco antibalas La policía nacional hizo uso de su arma de dotación de una escopeta de arma larga en donde este ciudadano resultó herido con lesiones leves producto de los perdigones especialmente en el sector de la mano y de la cabeza y se logra la detención de este ciudadano inmediatamente fue trasladado este ciudadano al hospital sagrado Corazones de Jesús del Cantón Quevedo en donde recibió la atención adecuada El extranjero tiene al menos un año en Ecuador radicándose en los últimos meses en Quevedo El detenido irá a la audiencia por porte de arma de fuego y será vinculado también al asesinato del guardia victimado el pasado 27 de noviembre en los exteriores de un local de comida china cuando le faltaban tan solo tres horas para culminar su jornada laboral este sujeto le disparó a quemarropa Está ya en mando de la justicia y que no vamos a permitir que estén en las calles haciendo acciones delincuenciales y eso es importante que la ciudadanía asuma también la responsabilidad de denunciar y denunciarnos de todo tipo de acciones El gobernador de Los Ríos anunció que en los próximos días se iniciará una campaña de control migratorio para conocer cuántos venezolanos y en qué condiciones viven en la provincia de Los Ríos informó Odette Camacho Más adelante decomisan explosivos que eran fabricados y almacenados en viviendas y detienen a cinco personas durante operativo Además clausuran dos chifas por no cumplir con las normas de higiene Más adelante decomisan explosivos que eran fabricados y almacenados en viviendas y detienen a cinco personas durante el operativo clausuran dos chifas por no cumplir con las normas de higiene Más adelante le contamos Ya estamos Ya estamos Ya se acerca la Navidad Ya se acerca la Navidad Eso sí Antes de que se acerque la Navidad le voy a decir vea ¿Qué es eso tío? Vea don Don Al supercomando 50 años del primer curso de ranas en el Ecuador de hombres ranas en el Ecuador nuestros primeros impulsores algunos oficiales y tripulantes fueron a Italia hicieron el curso y luego vinieron a formar hombres ranas aquí en Ecuador El hombre rana es un buzo de combate para golpe de mano anfibia para sabotaje anfibio para trabajos en general puede ser en la paz o en la guerra El hombre rana es un profesional muy bien capacitado y muy bien entrenado no crean que es fácil no es como meterse a 5 metros y coger un pescadito y hincarle la carita y correrle y ir a jugar con las burbujitas no es algo especial acá está el hombre ahí ya se va el hombre sapo tío ahí ya se fue el hombre sapo ahí se fue es que es diferente el hombre rana los primeros 50 años de los hombres ranas en el Ecuador infantes de marina y de las 3 ramas de las fuerzas armadas policía incluso también tiene sus hombres ranas aquí estamos mañana en la infantería marina aquí en el cuartel que está en la avenida barcelona en ese histórico y noble cuartel de la infantería marina celebrando los 50 años en San Eduardo está bonita la camiseta mañana se van a dar durísimo entonces no 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 es una ceremonia de ceremonia militar no es fiesta no es fiesta bueno fiesta pero ceremonia militar pero ahí se dan duro pero esos militares se dan duro no 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 a ver general dice suave suave general dice suave nosotros los hombres ranas somos profesionales de muy alto nivel pero en las fiestas pero en las fiestas no es que estamos en fiesta o sea estamos en fiesta pero no es que vamos a una borrachera usted quiere decir que vamos a una borrachera ya lo entendí usted quiere decir que vamos a una borrachera cantaba la rana cu 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 que va por el lado y que hacen por ahí se reúnen y que hacen mañana se hace por ejemplo competencia entre compañeros de las distintas promociones mire yo soy de la séptima promoción y ya van como por las 50 y algo imagina han pasado más de 40 y pico de promociones desde que yo me gradué yo me gradué en la séptima ya hay una primera segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima y van por las 50 y algo imagínense los de la primera si yo estoy así viejito como están los de la primera imagínate mi mamino Hugo que también es muy agradable recordar esos momentos conversar toda la preparación se llama body el compañero que se hace a uno desde el primer día del curso le dan un body ese es el que lo va a acompañar todo el curso por eso que los guardes dice ya mi body porque están así ese body es cuerpo verdad con ese usted comparte todo una galleta se la comen los dos un problema que tengan los dos lo viven que bueno un salvamento van los dos así entonces han pasado mucho tiempo entonces algunos no serán hombres ranas sino hombres pasas ya todos ya algunos si arrugaditos como yo así así arrugaditos como yo hay más arrugaditos todos llegaremos allá no usted no nunca va a llegar no usted no por la vida que yo usted dice que usted nunca va a ser viejo todo se me quema se me quema bueno compañero de la logia del pulpo dorado mañana la logia del pulpo dorado el pulpo dorado los hijos del mundo del silencio los súbditos de Neptuno los hombres ranas yo tengo un pulpo curtido tío usted te presenta los días para ceviche 8 y 44 y para eso estamos con nuestra compañera y amiga Mayrita Montaño que nos tiene en este momento lo que tanto nos gusta el pan de pascua Mayrita good morning contigo oh my god good morning my friend forever my friend josep 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 louis louis mi querido josep louis y público de la mañana del público de rts tenemos un manjar el manjar de los ecuatorianos porque para nosotros la navidad además del sentimiento navideño la paz y el amor también está complementado con la buena comida así que mi querido amigo josep el hombre pez globo aquí tiende para ponerse más con más personalidad con el pan de pascua mi querido aquí estoy en excelencia excelentemente con su excelente gerente propietario preparando el excelente pan de pascua como el que tenemos allá en el estudio ese la locura de pan de pascua mi nombre peligro dice mi querido angelito buenos días cuénteme oiga siempre ya tenemos dos veces por favor somos bendecidos con su presencia aquí buenos días amigos televidentes pues para nosotros es un gusto un orgullo preparar este pan navideño que une familias une hermanos une vecinos pues como ya es una tradición en nuestra panada linda tradición del pan del pan de pascua me decía que ustedes hasta lo exportan si pues se va nuestro pan se va a algunos lugares del mundo diríamos aunque en italia pues el pan ellos son los especialistas pero usted no se queda atrás lo tradicional porque no tenemos nada de preservantes ni conservantes a ver don angelito cual es el material principal para elaborar este pan de pascua esta para elaborar nuestro pan pues principalmente es ponerle muchísimo cariño mucho amor después este es el principal condimento después seleccionar los productos que sean de alta calidad tenemos aquí chocolate si y todo tiene que ser muy fresco nuez fruta confitada pasas higos huevos mantequilla leche y mucho 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 amor y mucho amor tanto buena en la producción como en la atención los esperamos con los brazos abiertos mire esto este producto de sobar tanto el pan mire esto vea a ver espérate 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 vea 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 esto esta es la consecuencia de sobar alto pan no va a venir con esos brazos flacos esto es tener un buen un buen hombre el día que me cacho otra vez voy a buscarme un buen panadero ya José Luis José Luis quisiera tener esos brazos así con esas guavas con esas esas ramitas de cebolla que tiene todas aguachenta vea esto esto es hombre este hombre no es ese trasto que está allá mire vea alto pulmón a ver van aquí mira mira vea yo le pego oye el hombre vea vea un acero un acero hay aquí oye este hombre por Dios vea y el pez lobo pez lobo saca pecho puro aire bucha y pluma bucha y pluma mi querido angelito cuéntame este pan cuánta o qué cantidad ustedes están distribuyendo en el sector aquí al menos en Guayaquil dependiendo de provincia alrededor de qué material necesita cuánta cuánto pan bueno nosotros por esta temporada como ya es tradicional nuestra panadería de 30 años de atrás pues se triplican las ventas ahorita estamos al límite como usted ve no tenemos producción afuera entonces pues no podría calcular y lo hacen día día a día claro este no es pan guardado este no es pan de ayer este es pan de ahora tenemos tres turnos a la vez rotativos para poderles atender a nuestra clientela este también vamos a tener en esta temporada el delicioso pan de choco nuez como ya es tradicional de nuestra el pan de choco choco nuez que contiene chocolate y nuez chocolate y nuez pero la y si fuera como la bombón coco y nuez coco nuez y cocada y chocolate no pero coco si es aquí si coco si es no que coco nuez bueno pues si somos gratos de tenerlos a ustedes para que nuestros televidentes pues tengan la la visión de conocernos y de vernos y si partimos un pan de estos este lo puede partir si por favor que la gente vea lo gustoso de ese pan pásame el cuchillo a ver el choco nuez cuánto sabe estamos produciendo el fin de semana para el día lunes ya lo tenemos esta es una técnica vea el hombre de los brazos y cuidado te me conviertes en venezolano aquí te endiablas aquí te conviertes en chucky mire como podemos observar fruta confitada nueces pasas aquí no hay cuento aquí es pura fruta y pura nuez este es como el bombón este es pura carne es pura troncha donde ¿eh? donde donde meto el diente a ver a ver agárreme ahí a ver no ha sido feo no ha estado feo se me estaba topiñando yo voy a hacer una pelazona aquí veo así no ha estado malo tiene tiene recorte de chiquilín está el delantal vamos a ver yo yo lo que me voy a comer a mí me gusta arreglarlo vea ay 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 mi amor pero es soltero casado vivo arrejuntado casado se jodió a tu mujer ahora eres soltero ay mi vida qué rico ahora dame tú dame tú a mí a ver sabe a ron y a fruta tiene vino tiene vino chava vino vino o no vino vino ahora voy a hacer lo que siempre pido yo siempre he querido en mis noches locas siempre he querido que un hombre así me cargue me eleve al estilo de Steven sigan y no tiembla está duro macizo esto es el nombre esto es el nombre que yo quiero para mi cumpleaños para mi cumpleaños que viva el pan de pasco de angelito que viva el pan de pasco y que viva la navidad para todos con amor de excelencia para ustedes de aquí no vamos a las orquídeas de aquí con César nos vamos a las orquídeas no sé qué va a pasar allá porque lo que pasa en la orquídea se queda en orquídea lo que pasa en excelencia se queda en excelencia así es claro lo que pasa en la panadería se queda en el horno ahí nomás pobre muchacho tendrán que hacerse tratar la columna oye lo que pasa en la panadería se queda en el pan si lo que pasa aquí se queda aquí y aprovecho pues la oportunidad para desearles una feliz navidad a don Huguito y a todas las familias del mundo que los reciban con amor un gusto que hayan estado aquí o que estén aquí pues un amor un abrazo bendiciones para todos este tenemos la dirección si la principal en Bajarizo Moreno y Loja pues aquí estamos ubicados en Gómez Rendón y Pedro Moncayo así es por el sector del hospital del niño acá de la bendición para que no se para que se ije si usted baja baja por cualquier calle y llega acá a Gómez Rendón y Pedro Moncayo Pedro Moncayo no hay perdedero si no hay como perderse gracias Angelito gracias a ustedes muchas bendiciones y que gratos tener aquí bueno gracias ya le llevo pan muchachos gracias Mayra pobre muchacho obsequio don Angelito la excelencia desde mañana tendrá que hacerse tratar de la columna el pobre hombre con semejante peso encima pobrecito nunca en su vida oye él tiene dos opciones ya él tiene dos opciones ya le arreglo los riñones pero le joda la columna no no está preparado para todo está preparado para todo está preparado para todo listo ok está listo para todo gracias gracias Mayra gracias señor gracias por la amabilidad de atendernos y tenemos que irnos a un corte 53 minutos de la mañana nos vamos a un corte pero regresamos de inmediato así que ni se mueva ni piensen moverse de ese sitio vamos a un corte pero más adelante decomisan explosivos que eran fabricados y almacenados en viviendas y detienen a cinco personas durante operativo además clausuran dos chifas por no cumplir con las normas de higiene enseguida regresamos en viviendas y detienen a cinco personas durante operativo además clausuran dos chifas por no cumplir con las normas de higiene enseguida le contamos gracias por permanecer en nuestra sintonía ahora vamos con otra nota cuando son las 8 de la mañana con 57 minutos varios enseres de una casa se quemaron a consecuencia de un incendio registrado esta madrugada en el centro de Guayaquil el siniestro no dejó víctimas que lamentar veamos la presencia de fuego y humo saliendo desde una casa de construcción mixta alertó a quienes habitan en las calles San Martín y Guaranda en el centro de la urbe aquí la gente ya les hizo bulla y abrieron las puertas se logró abrir la puerta y apagarlo a tiempo porque si no imagínense el incendio iba a ser muy grande el incendio habría sido provocado por un cortocircuito el fuego estuvo a punto de contaminar otras viviendas al llegar la primera unidad que fue la unidad 42 encontró totalmente esto prendido en el interior se contamina todo lo que es la planta baja ¿quién no me hace quemar? lo que es barrio lo que es barrio enseres dormitorio lo que es cocina el cuerpo el cuerpo el cuerpo de bomberos de Guayaquil logró sofocar las llamas a tiempo evitando que la situación pase a mayores informó Jorge Salazar y la policía nacional dio a conocer varios casos de actos delictivos que han sido neutralizados los agentes del orden intensifican los operativos sobre todo en este mes de diciembre veamos fue un operativo el cual se enfocó en el sur de la ciudad de Guayaquil tras las investigaciones determinaron que en un vehículo existía algo sospechoso de ahí que profundizaron las indagaciones dieron el golpe encontraron la evidencia y la expusieron ante la prensa a la posible presencia de un vehículo que habría llegado hasta la ciudad de Guayaquil transportando una gran cantidad de droga en la floresta 3 funcionaba un local como lavadora de vehículos encontrando que se había estructurado una caleta en la cual se habían camuflado 100 paquetes tipo ladrillo conteniendo una sustancia blanquecina el recuento de los resultados una persona detenida gran cantidad de alcaloides también decomisados esto solo era el principio un pego operativo denominado Perla del Pacífico orientado a la desarticulación de algunas estructuras delictivas 10 allanamientos en legal y debida forma fueron ubicados y detenidos aquellos integrantes de esta estructura o grupo delictual que estaba siendo investigado sin embargo en otros operativos también se encontró más evidencia no precisamente alcaloides permitieron generar una mega operación policial en el transcurso de la madrugada de este día en la cual fueron detenidos 30 personas 28 hombres y 2 mujeres de los cuales 8 se encontraban también ya formando parte de un procedimiento judicial tenemos la aprehensión e incautación de 4 tacos de dinamita 6 vehículos y 3 motocicletas fueron incautadas y que las acciones se están enfocando en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil como de la provincia quieren evitar que la delincuencia gane terreno informó Julio César Zahora y otro tema le comunicamos que en la madrugada fue desarticulada una supuesta banda delictiva que operaba en Guayaquil la banda fue detenida en pleno centro de la ciudad los sospechosos se movilizaban armados en un carro en un carro sin placas de los que andan mucho por la ciudad veamos fueron detenidos minutos después de asaltar en un negocio dedicado a la venta de pizzas que está situado en las calles Gómez Rendón y Guerrero Valenzuela en el centro de la urbe la captura se dio cuadras más adelante gracias a la denuncia de los afectados no habían clientes en ese momento ya estábamos a punto de cerrar creo que ya sabían el horario de cerrada para que vayan directamente al dinero y al teléfono la pizza que pidieron se la llevaron y por lo que ve y tomaron enfocaron todo no se la comieron para nada los presuntos delincuentes tres hombres uno de ellos con antecedentes penales y dos mujeres habían sacado las placas del carro para no ser localizados por la policía confiaron en nosotros denunciaron el acto delictivo inmediatamente ni a los cinco minutos pudimos interceptarles detenerles y van a ser puestos a orden de la autoridad fue decomisada un arma de fuego tipo pistola con trece municiones un cuchillo siete teléfonos celulares el dinero robado entre otras evidencias según la policía la supuesta banda delictiva es la responsable de varios atracos perpetrados en la zona informó Jorge Salazar decomisan gran cantidad de explosivos que eran fabricados y almacenados en algunas viviendas en el suroeste de Guayaquil cinco personas fueron detenidas en el operativo denominado camaretas los detalles a continuación aquí participaron elementos de la policía nacional y fiscalía quienes allanaron cinco domicilios ubicados en el suroeste de Guayaquil el fin era decomisar material que es utilizado para la fabricación de explosivos en una de las viviendas halló gran cantidad de camaritas papeles envueltos listos para ser llenados con pólvora mechas tumbacasas silbadores entre otros este material es muy peligroso más aún cuando se almacenan en domicilios o en lugares donde no deben almacenarse obviamente que además de ser ilegal pues ponen en peligro a las personas que habitan en todo el sector según la policía el material decomisado es de alta peligrosidad el mismo que permanecía en los cuartos bajo las camas este tipo de artefactos indiscutablemente que se encuentra prohibido puesto que se trata se utiliza se utilizan mechas y se utiliza también pólvora para realizar este tipo de fabricaciones de carácter artesanal en este mes de diciembre el material que obtienen es primeramente de manera ilegal que lo que se investiga traen de otros lugares adquieren a personas obviamente mayoristas que les proporcionan todo este tipo de material para almacenar en sus domicilios aquí se detuvo varias personas unas propietarias de las viviendas y otras responsables de la fabricación de estos artefactos se ajustaría a lo que establece el 361 del código orgánico integral penal que es en este caso pues el delito pues de traficar o elaborar este tipo de sustancias sobre todo explosivos la pena de acuerdo al código orgánico integral penal en caso de llegarse a obtener una sentencia pues sería una pena de 3 a 5 años los operativos continuarán dándose en varios puntos de Guayaquil a propósito de las festividades de navidad y fin de año informó Carlos Julio Gurumendi y propietarios de locales comerciales de la bahía decidieron publicar las fotos de personas a quienes acusan de haber robado prendas y pertenencias de clientes mientras tanto a bíferas de navidad el comando zonal 8 implementó un plan de diciembre seguro que contempla la asignación de 130 policías en sitios de masiva concurrencia la prisa navideña es capitalizada por operaciones delictivas de baja laya y con altos intereses en prendas de vestir carteras y celulares en la vitrina más grande de Guayaquil no llevo celular no llevo cartera no llevo nada lo necesario nomás y voy directo a las compras y pero atenta me imagino claro atenta a cuatro ojos como le dije acá por ello los dueños de locales comerciales han decidido empapelarnos en los pilares de sus locales en las calles Chile y Olmedo cogen los botones nos sacan los botones de las prendas como lo hacen si se necesita un aparato ellos cargan ese aparato tratan de de amagar que ellos también están comprando y en ese de que ellos también supuestamente están comprando se le van llevando las fundas o los paquetes que tengan las personas la gente que llega a preguntar por los precios de blusas o pantalones también se queja por quienes dicen no tienen sangre en la cara nosotros como mujeres nos hacen quedar mal sabemos mujeres jóvenes que podemos trabajar así vendiendo agua o algo pero no me daría ni vergüenza tampoco eso si se cumplen los vetidos exacto porque desde que se la puso han dejado de entrar ya no entran así como antes que venían así y por ello la gobernación del Guayas y el comando Zonal 8 han implementado el plan diciembre seguro a fin de evitar que se multipliquen los asaltos aquello implica la asignación de 130 policías en sitios como Urdeza Central La Alborada y el centro de manera particular en la bahía a través de las carpas lo hacemos con nuestro personal preventivo obviamente desplegado en estos puntos críticos es decir a nivel zona 8 existen 30 puntos críticos y dentro del distrito 9 de octubre tenemos 7 de ahí la imperiosa autoprotección en el epicentro de la muchedumbre que es también el caldo de cultivo de la delincuencia en todas sus manifestaciones informó Jorge Escobar 9 y 7 9 y 8 minutos de la mañana 9 y 8 minutos de la mañana José Morales listo para transmitirnos las novedades en este momento desde el sitio en el que se encuentra mi querido José adelante lo escuchamos buenos días mi querido Huguito amigos televidentes excelente mañana por supuesto nosotros hoy con toda la energía estamos presentes desde el centro de la ciudad de Guayaquil específicamente en la plaza de San Francisco donde vean ustedes esta es la imagen que tenemos hasta el momento hasta el instante ¿por qué? porque ya se están iniciando los preparativos porque desde esta noche arranca ya el festival Boulevard 9 de octubre y miren ustedes con estos rostros de alegría estos rostros de felicidad por aquí las reinas por allá los caballeros también formando parte de esta gala que hoy vestirá con esa alfombra roja la avenida 9 de octubre porque desde esta noche la 9 de octubre se convierte en peatonal para ampliarnos el tema para ampliarnos la situación vamos a hablar con la directora municipal de turismo bueno en cualquier momento retomamos la información con nuestro querido José Morales quien se encuentra en la plaza San Francisco como ya mencionó esa vía va a ser cerrada para que toda la familia pueda disfrutar por estas festividades del mes de diciembre ya más adelante le ampliamos esa información por ahora cuando son las 9 de la mañana con 9 minutos ya 9 de la mañana con 10 minutos vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida muy bien seguimos señores y señores con más acá en la noticia en la comunidad 9 y 14 9 y 14 de la mañana y estamos listos para llevarles más información atención por las festividades del mes de diciembre cientos de ecuatorianos regresan a su patria para compartir con familias y amigos después de mucho tiempo conversamos con algunos compatriotas en el aeropuerto de Guayaquil aquí tenemos la nota han esperado tanto para este momento en el que ya no tienen que tocar el rostro de esa persona especial a través de una pantalla donde un abrazo representa te extrañé y con un beso las palabras no son necesarias es diciembre mes en el que cientos de ecuatorianos vuelven a su hogar a encontrarse con los suyos y aprovechar el tiempo que los tendrán cerca no, que era contenta de verlos estoy tan emocionada ¿ahora qué va a hacer por las festividades? estar siempre con mi familia porque eso es lo que nos hace tanta falta estando lejos de nuestros países lejos cuando el calendario marca el doceavo mes del año la nostalgia los hace recordar con más intensidad esos momentos inigualables en compañía de lo más importante al menos abrazarlas besarlas si me contentas no puedo creer que estoy aquí es un sueño para mí estar aquí gracias a Dios que me trajo aquí sana y salva saben que tendrán que regresar a estos pasillos para tomar un vuelo hacia otra realidad quizás el próximo año no se repita el encuentro desearían la fortuna de tenerlos a su lado siempre lo más difícil es cuando uno se encuentra por allá y cuando no puede pasar navidad o año nuevo con la familia es duro pues que la vida es muy corta y que a lo mejor el día de mañana se arrepentirá por todo el tiempo perdido eso le diría que lo aproveche al máximo informó Adriana Peralta feliz feliz navidad oye llega la navidad lleva la época más linda de la navidad más cerca de la navidad así es y ya tenemos por aquí algunas niñas muy lindas que nos van a presentar una coreografía ellas son alumnas de la academia danzarte arte y estudio que le parece me parece extraordinario eso de aquí para poder ya vivir la fiesta navidad claro que una vez comencemos comencemos entonces señor productor muy bien vamos a ver entonces a los niños gracias ¡Gracias! 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 ¡Qué flexibilidad de las pequeñas! ¡Muy linda coreografía! ¡Muchas gracias! ¡No, yo ya no! ¡Ya estoy viejita! ¡Yo lo he visto que se abre de piernas! ¡Muy bien! ¡Vámonos al corte, pero mejor! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones a las niñas! ¡Ya regresamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Más de 30 colegios participaron en este evento que se desarrolló en el Estadio de Laucas, al sur de la capital. Bajo un radiante sol y al ritmo de tambores, bombos, liras y trompetas, colegios entrefiscales, fiscomisionales, particulares y municipales, participaron en el décimo noveno festival de bandas musicales estudiantiles para rendir un homenaje a Quito por sus 485 años de fundación. Son alrededor de 35 delegaciones educativas, incluidas unas tres de provincia. Nos visitan en este año de Manta, de La Tacunga y Ambato. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con ansiedad, algarabía y un tanto de nervios, cerca de las 10 de la mañana, cada uno de los colegios salieron a la cancha del Estadio de Laucas y en un tiempo máximo de 8 minutos, demostraron sus destrezas en la música, baile y coreografías. Aquí se ve el trabajo de diferentes instituciones para celebrar a la ciudad de Quito. Fue súper chévere, fue la mejor sensación que hemos tenido. Está muy bonito. Me parece muy bien que todos los estudiantes nos acoplemos aquí como grupo que somos. Desde la organización se destaca la evolución que ha tenido el festival, dejando de lado la competitividad y peleas entre los colegios para alcanzar un verdadero compartir. Ya no existen las grescas estudiantiles que comúnmente los había y se han concientizado los estudiantes. Cada año se suman al festival más instituciones educativas. Estamos dando oportunidad a colegios que no son emblemáticos, ni han sido reconocidos, para que vean la equidad. Y es así como más de 5 mil estudiantes homenajearon a Quito en sus fiestas. ¡Viva Quito! Equito informó a Diana Rojas. Bueno, queridos televidentes, y en un hecho que ha causado conmoción a nivel mundial, un joven ecuatoriano llamado Frank Ordóñez falleció tras una persecución que se registró en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, luego del robo de una joyería. Nosotros tenemos a continuación los videos. Él es el joven ecuatoriano Frank Ordóñez. Repetimos que lamentablemente falleció. El joven era conductor de un camión de repartidor que fue él como rehén. Dos delincuentes lo capturaron como rehén. Cuatro personas perdieron la vida en este hecho, luego de que la policía de Miami se viera involucrada en la persecución de dos criminales a bordo de un camión, donde el joven ecuatoriano era el conductor. Presuntamente ellos estuvieron involucrados, los delincuentes que se treparon al camión en el robo de una joyería en Miracle Mile. La persecución terminó con un intercambio de disparos entre los agentes y los ladrones. La policía de Coral Gables informó que estaba investigando un robo a mano armada de la joyería. Los criminales dispararon en el lugar y posteriormente abordaron el camión para darse a la fuga, tras lo cual las autoridades comenzaron la persecución. Ahí están las imágenes el preciso momento en que los delincuentes se suben al camión para intentar huir de la policía. Ahí en la persecución se realizó un intercambio de balas en el que lamentablemente cuatro personas fallecieron. También la policía informó que los dos delincuentes fallecieron y las otras dos víctimas, lamentablemente otro civil y el joven compatriota que falleció. Imagínense que era el primer día de trabajo, él se estaba ganando la vida honradamente en esta compañía de repartidores de diferentes mercancías. Entonces después del robo a la joyería, los delincuentes se subieron al camión y lamentablemente nuestro compatriota falleció. Nuestras condolencias para toda la familia del ecuatoriano, nuestro más sentido pésame. Una verdadera pena. La vida de un compatriota trabajando honestamente. Igual la delincuencia es en todo el mundo, pero... Para que vean. En todas partes se encuecen nada. Así es, pero allá sí les dan. Y allá sí los mandan a la cárcel, allá sí los tienen metidos en la cárcel. Allá las leyes no protegen al ladrón, sino a la sociedad. Así es. Aquí es al revés. Y ahí mismo fallecieron los delincuentes. Sí, ahí mismo, de una vez. Claro, ahí sí les dan bienes de una vez. De una vez. ¿Cuánto falta para Navidad? Para tener escorias por ahí, para eso de una vez. Para eso, una vez que le chincharró. Como debe ser. 18 días. 15 horas. Y 30 minutos. Y 30 segundos. Y ahí viene la vida. Por aquí está Papá Noel Rasurado. ¿Qué? Huele lejos. Papá Noel Rasurado. Aquí está Papá Noel Huele lejos. Muy bien, nos estamos aquí. Un gusto haberlos acompañado. ¡Ay, a Janita, no! ¡Que se vaya, a Janita! ¡No! ¡Que venga Roselena! ¡No! ¡Que se quede, a Janita! ¡Sí! ¡Ay, me mandaron un mensaje, señor Gavilanes! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede! Me mandaron un mensaje. Señor Gavilanes, ¿dónde hay que ir a votar para que Janita se quede? ¿Quieren saber los recintos? Los comicios. Muy bien. Se viene el club. Un fuerte abrazo. Buenos días. Chau.